Hola que tal mis queridos pauseros y pauseras les saluda como siempre su amigo Alejandro super feliz de poder compartirles un nuevo video y en esta ocasión como bien dice el título y la miniatura volvemos a hablar de noise.cash una plataforma que aunque muchos crean que estoy abandonando realmente me sigue gustando, me sigue sirviendo, me sirve y bueno quiero responder un pequeño comentario que me hicieron por allá por noise y al mismo tiempo hablar de esta plataforma que no hay que dejarla de lado porque de verdad sigue siendo una muy buena plataforma al menos en mi opinión el comentario en cuestión es este que está apareciendo por acá como están viendo simplemente es de technomobile que dice pues no sé amigo yo estuve por reat.cash y no me fue tan bien no es tan sencillo monetizar y prácticamente las publicaciones todas son en inglés y las personas son poca cooperativas son poco cooperativas creo que como noise no va a haber ninguna otra plataforma y por desgracia veo que en hoy se está apagando y sé que dentro de poco desaparecerá ya no pagan lo de antes y la gente está poco activa se supone que debería crecer cada día pero está decayendo parece que el presupuesto está fallando bueno fue excelente mientras duró bueno varias cosas primero que todo noise no parece que vaya a desaparecer de hecho es una plataforma súper joven creo que no tiene ni siquiera dos años así que pensar que va a desaparecer simplemente porque ahora pagan menos es absurdo y tienen que entender algo el dinero de noise viene directamente de la fundación noise son como tres millonarios o algo por el estilo que están donando dinero para que nosotros podamos hacer lo que queramos en noise y recibir dinero en el pasado estábamos recibiendo cantidades ingentes de dinero yo estaba ganando 250 dólares mensuales en noise que era una barbaridad yo sé que para muchos países sobre todo gente que me vea de europa no es mucho dinero hay yo me gano mil euros trabajando allí en un bar o lo que sea pero estoy hablando de que es una plataforma que me daba 250 dólares por escribir tweets por cosas que yo pondría en facebook en twitter o en cualquier otra red social y no ganaría absolutamente nada bueno noise me estaba dando 250 dólares mensuales por eso y así como yo había muchas personas ganando incluso mucho más que yo ok algunas personas decían no es que tú eres youtuber por eso ganas no nada de eso entonces obviamente si entendemos que en el pasado ganábamos mucho dinero y que no era justo porque todo el dinero venía del bolsillo de los millonarios de esas personas que estaban donando dinero tenemos que entender como yo les he dicho ya en el pasado muchas veces que estos se esperaban se esperaba que las ganancias cayeran que es lo que ocurre que caen las ganancias y muchas personas se van de noise y si las personas se van de noise es como que el algoritmo resetea los perfiles y al resetear los perfiles te quitan los free tips que era el dinero gratuito que daban estas personas a otros usuarios que te regalaban noise para tú repartir a otros usuarios si te quitan los free tips se los otorgan a otra persona y como las personas que quedaron fueron todas gringas o personas de otros países lamentablemente como los latinoamericanos se fueron de noise ahora los latinoamericanos estamos ganando menos dinero esto es lo que yo veo lo que yo intuyo también lo que yo entiendo por cómo funciona el algoritmo de noise es simplemente algo lógico si la gente se va de noise noise le va a dar el dinero a otras cuentas que si se han mantenido activas en noise hay mucho pero mucho menos interacciones ahora en noise al menos en latinoamérica eso es algo totalmente evidente mis publicaciones antes llegaban a 200 likes y ahora no llegan ni siquiera a 10 o a 20 es una cosa súper absurda la cantidad de gente que se ha ido de la plataforma pero bueno en estos momentos no me atrevería a decir que la plataforma se va a terminar o algo simplemente es una redistribución del capital de noise y tenemos que mantenernos activos y seguir compartiendo lo que yo les recomiendo es utilizar noise como podríamos utilizar twitter que es lo que yo les he venido diciendo desde siempre que no tomemos noise tan en serio no vale la pena que pases toda la tarde pensando en una publicación para noise porque noise no está diseñado para eso si quieres hacer eso hazlo en react.cash publicaciones más elaboradas mucho más bonitas y luego compartes el enlace de react.cash en una publicación un poco más corta en noise así como podrías compartir un vídeo mío en whatsapp o un vídeo en cualquier lado así mismo puedes compartir tus mismas publicaciones de react.cash en noise y ganar dinero por los dos lados vas a ganar dinero en react que estamos ganando bastante bien la verdad se gana mucho más que en noise y también vas a ganar en noise algunos centavitos más algunos centavitos menos también al mismo tiempo tienes que tener en cuenta algo sobre las ganancias de noise el hecho de que hoy estés ganando mucho menos significa también o es producto de que las cripto monedas están cayendo han caído muchísimo el bch vale como la mitad de lo que valía antes así que si tú ves en una publicación que tiene 50 centavos hace unos meses esa publicación tendría dos dólares bueno no tanto un dólar o algo por el estilo entonces hay que tener eso en cuenta también las publicaciones no están generando menos dinero en cripto moneda menos satoshis de bitcoin cash están generando menos dólares porque la cripto moneda bajó pero siguen pagando buen dinero porque si reunimos todos esos satoshis esas fracciones de bitcoin cash cuando vuelva a subir la cripto moneda vamos a tener bastante dinero así que por favor no hay que ser tontos no abandonen noise tenemos que estar juntos para seguir sacándole dinero a estas plataformas porque cuando abandonamos la plataforma cuando los latinos nos vamos todos juntos las podemos destruir como ha ocurrido en muchos otros casos el tema de la solidaridad que es algo que también me frustra la verdad el tema de que la gente no es muy cooperativa es algo que lamentablemente yo considero que tiene que ser así la gente no tiene por qué cooperar contigo no tiene por qué seguirte y apoyarte si no le gusta lo que tú haces esa mentalidad fue la que acabó también con los free tips en noise esta mentalidad es la que hizo que mucha gente se fuera habían grupos de sígueme y te sigo había gente que por amiguismo se daban todos los free tips entre ellos y bueno la plataforma los terminó bloqueando o simplemente dejando de lado y no les dio más dinero y por eso muchos latinoamericanos se han ido por ese ese pensamiento absurdo de que hay que ser solidario no estas son plataformas para creadores de contenido así como les dije en mi vídeo de real punto cash yo no voy a estar apoyando a ningún creador de contenido que no me guste puede ser un gran creador de contenido pero si a mí no me gusta yo no lo voy a apoyar es decir simplemente apoyen a la gente que ustedes quieran y esperen hacer buen contenido para que la gente los apoye a ustedes es igual que en youtube yo hago un vídeo y quizás no te gusta quizás no entras a verlo pero ya yo hice el vídeo yo me arriesgue con el vídeo no estoy aquí diciéndote hay por qué no me por qué no viste mi vídeo porque por qué carnal por qué no viste mi vídeo porque no dejaste tu like no era nunca me ven a mí diciendo nada de eso así que pues por qué decirlo en noise por qué decirlo en real por qué decirlo en otras plataformas es absurdo simplemente compartan buen contenido creen su comunidad consigan sus seguidores a pulso gente que de verdad quiera leerlos y que de verdad quiera apoyarlos sanamente sin que nadie esté pidiendo una solidaridad irrestricta o algo por el estilo porque ahí no no y por último lo de parece que el presupuesto está fallando pues es un presupuesto que lo podría estar poniendo yo es decir si el dinero viene de una sola persona y la persona dice mira ya yo no le quiero dar el dinero a los latinos porque los latinos se los tiran entre ellos y no valoran el arte no valoran absolutamente nada no es que el dinero se esté acabando sino que la página simplemente puede que ya no te quiera dar dinero porque estás haciendo las cosas mal y no nos podemos molestar porque es una página privada donde pues el dinero viene del bolsillo de un millonario y en algún momento el millonario va a dejar de dar el dinero eso es totalmente obvio ahora si tú hiciste el trabajo si tú lograste tener tus seguidores si fidelizaste auto a tu audiencia hay gente que te va a dar dinero de su bolsillo como siguen dándome dinero a mí me siguen mandando donaciones y eso me ayuda muchísimo así que ese es el trabajo que tenemos que hacer en lugar de ver noise por real como una ptc porque no lo son pero bueno mis queridos pauseros y pauseras les saluda como siempre es amigo alejandro recordándoles que nos estamos escuchando espero leer sus comentarios por favor al respecto no me den muy duro sé que me estoy pasando pero no he dormido nada